Everybody get your fucking hands up Terminamos en el capitulo anterior Que seria en esta playa En donde nos encontramos a un personaje llamado Back, back al parecer Tira a nuestro amigo Kit y nos pide A un cuchillo a cambio Por la vida de Kit, entonces bueno Tenemos que conseguirlo obviamente y Antes de comenzar quería primero ver Las habilidades que desbloqueamos en el capitulo Anterior porque vaya que si desbloqueamos Entonces aquí tendremos Aprender esta habilidad, a ver que es lo que dicen A doble muerte desde arriba Bueno aquí en caso Podemos activar esta Esta habilidad en caso de que haya dos En esta parte, bueno entonces Primero los auxilios curados y Ahora si tendríamos esto y pues Eliminación y lanzamiento de cuchillo Bueno esto me sirve porque esto es muy Importante también por si no esta cerca Así que bueno tenemos dos habilidades Más, tres perdón que Nunca viene mal, entonces pues Bueno vamos a continuar con Lo que dice back y a ver En que en este caso podríamos Encontrarnos a este personaje Que ya ven que bueno Al parecer es un poco que te la juega Entonces vamos a ir Y a ver que nos puede decir Esta vez back Que lo que queremos prácticamente Es recuperar a Kit y de ahí Pues intentar ir por Riley Si es que lo encontramos Entonces bueno una vez esto pues vamos allá Y vamos a ver si Encontramos esta parte de aquí Espero que si Porque pensaba que iba a estar un poquito Más cerca pero si está un poquito lejos Entonces tenemos que ir Creo que está en la otra parte de la isla Así que pensaba que estaba en esta parte Pero no está más allá Bueno aquí tenemos un Tenemos esto Bueno aquí se están Bueno 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 Y hay un enfrentamiento mortal Entre piratas y los Rakiat Así que Vamos a tratar de ir con cuidado Por esta zona Porque ya ven Esta parte es Lealmente complicada Pero bueno lo vamos a conseguir No No le veo más Ah ahí está back Me voy aquí me voy a morir Ya me voy por aquí Bueno ahí llegamos A ver back Que nos puedes decir Que vas Si sabías a dónde tenía que ir ¿Por qué no me lo dijiste? Jason Bueno 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 Que no se te vaya la pinza Tú eres el que juega este puto juego Yo solo soy el público Y quiero un show de primera Déjame pasar Pues Bueno 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 Aquí está con todo el amigo Buck ¿Estás listo? Escucha esto Imagínate Piensa en este Monumento brutal A la ironía Los chocos jamás Forman una unidad especial Ya sabes Para buscar tesoros perdidos Para su imperio Pero los muy imbéciles No se dan cuenta De que esto Están construyendo esta mierda Justo encima De lo que están buscando Pregúntame ¿Qué están buscando? Venga No Debería castigarte Debería Pero ¿sabes qué? Mejor castigaría a Keith Buscaban El Chao Yang De los cojones El bug insignia De un famoso General chino Un tal Senji Pero esa mierda Simplemente desapareció Con toneladas De riquezas Dentro Incluidos Y mi puto cuchillo Bueno Eso es todo Cuídate mucho La lección ha terminado En los muelles Hijo de puta Bueno 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 Se armó aquí De una O sea De nada más de una Comenzamos Bueno entramos Y así comenzamos La misión Que de hecho Bueno aquí De hecho Comenzamos Con todo Ya nada más Vimos a Bach Y pum Ya queríamos entrar Pero bueno A ver Vamos a ver Ah ok Creo que tenemos Ir por aquí Bueno Creo que si Ya sabemos Sube Jason Sube Sube Joder Listo Bien Ahí tenemos Esta parte Y Una araña Una araña Una araña Una serpiente Creo Había escuchado Por aquí Y si de hecho Hay Bueno 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 A ver Saquemos esto Granadas Tenemos esto Y 36 pavos Bien Tenemos buena Y Ahora no sé Por dónde ir O creo que Tenemos que ir Por acá ¿No? Si Si A juego Por aquí Oh Ah no Tenemos que seguir Por acá Sal Sal Bueno 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 Ya aquí Me estoy cayendo Con todo Pero bueno No importa No importa Vamos a conseguir esto Tenemos que bajar Por acá ¿No? A ver Estamos aquí Tenemos que ir Por debajo ¿No? Ah Es por aquí Con C Y con esto Pues bueno Ya bajamos Listo Y la pirata ¿Qué hacen los de base aquí? ¿Qué hacen los de base aquí? Ok Cuidado 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 Hola 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 Bueno 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 Aquí se empezó Con todo Métete, métete, métete Joder Joder No, me mataron Muérete, muérete, muérete Corre, 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 corre Jason, joder Dos Joder Oh Computadora es complicada apuntar Cúrate Cúrate, cúrate Cuarto Uy, tengo que No, fuerte, tengo que matar ese Al de las Molotov Cuarto Uf, bueno Estamos con todo ya Empezamos de una, sí Recarga, recarga, recarga Jason, por Dios Ostras Toquen desde aquí atrás Muérete, joder Ok, me quemo, que me quemo, que me quemo Métete al agua, métete al agua Murió, ¿no? El de las Molotovs De allá arriba Creo que venía por mí Pero bueno Y eso sí, ya murió Ok, creo que no puedo subir por aquí Corre, 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 corre Listo, pues bueno Se incendia aquí todo Pero bueno, no importa Hay que entrar Hay que entrar, vamos Listo, aquí ya está Vale, vamos Ahora ya entramos a esta parte Y aquí, pues al parecer Hay una Hay como una mina, ¿no? Una mina explotada por japos Siguen aquí estos Siguen aquí estos tíos ¿Dónde buscan un cuchillo japonés? Con la regentera media Es una braga china Un pedazo de idiota Déjame en paz Y que fuera un puto arqueólogo Sí A ver, ¿interactuamos? Vámonos Adiós Qué buena Ustras, ostras No me vio, no me vio Vamos a matarlo Bien No me vio el de El de la escopeta A ver, creo que ¿Y puedo agarrar una escopeta también? Porque la necesito A ver, sí Listo, tenemos escopeta Bien Puntazo Cargamos Y vamos ahora sí Entramos a una zona No reconocida Play, acción completada Bueno, completamos esta acción No play Ustras, ostras, ostras Corre Bueno, vamos Hola, 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 hola Un cocodrilo Dale, 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 dale Listo Listo Vallo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Uf Uf Bueno, un cocodrilo Lo que acabamos de encontrar Aquí hay una puerta Al modo indiana Jones Bien Vamos, vamos, vamos Bien Y ahora llegamos a esta zona Vimos Bueno, aquí debería de haber algo Ostras, chaval ¿Y esto? Salta Vamos ¡Holo! Bueno Nos acabamos de caer Y de romper Todo lo que se llama Uy, bien Ah, ya no, aquí ya no hay agua Bien Seguro que debo alcanzar esa cornisa A ver Creo que aquí tenemos que A ver Interruptores Fácil A ver, interruptores Creo que tenemos que entrar aquí A ver Tenemos que romper esto, ¿no? Parece que está podrido A ver Está podrido Y cayó esto Ah, y con esto sube el agua A ver Bien Ah, con eso Eso es lo que detenía el agua ¿No? Pero bueno Ya A ver Y ahora creo que tenemos que ir para acá ¿No? Bueno Sube, sube, sube Ahora sí ya Interactuamos Y Pues ahora creo que tenemos que ir al segundo ¿No? Ah, esto solo se abre así Ahí está Listo Bien Y ahora creo que tenemos que ir por aquí, ¿no? Sí Listo Sí A ver Con esto ya podemos ir a la otra Bien Pero no Ah, vamos por aquí Hola, bueno Parece que O por arriba también Listo Listo Ahora sí Pues ya Prácticamente conseguimos esta parte Muy bien Uf Y Aquí está esto A ver Ah, aquí hay un cuchillo A ver Ah, esta es una parte de la brújula, ¿no? A ver Parece que creo que se la tenemos que poner a la brújula Y bueno Bueno, se está cayendo esto a pedazos Y al parecer tenemos que irnos de aquí Corre Corre, 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 corre Bien despacito Si no, nos caemos aquí Y adiós todo, ¿eh? Bien Lo conseguimos Corre, corre Y son por Dios Y creo que con esto Finalizamos la primera misión ¿O cómo? Sí Bueno, al parecer creo que la terminamos Muy cortita la misión Muy bien Y vamos a hacer una segunda Ya ven como siempre hacemos segundas En las que están muy largas No hacemos segundas Para que más que nada el video no quede largo Pero esta vez estoy muy corta Y claro que vamos a hacer una segunda Una segunda parte Así que bueno Vamos a ver No es así No me quejo de las bajas ¿Sú ves? Venga Dame la mano No tengo tu cuchillo ¿Vale? No, 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 Jason No vale Solo te he pedido un puto cuchillo Pero eres demasiado incompetente Demasiado perezoso Para conseguirlo ¿Fue ocupado con tus juegos? Pues vale Entonces yo jugaría a los médicos con Keith Solo he encontrado este anillo Seguro que encaja en la brújula Bueno, no sé Ponlo entonces Sí Sí, le suponía Bueno Esta mierda es mágica Me estremezco al pensar lo que nos espera Nos vemos, Jota Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío Solo sé hacia dónde Es lo mismo, ¿no? Bueno Bueno Terminamos otra misión Bien Habla con Bak Bueno, ahora tenemos que hablar con Bak Pues terminamos esta misión Y pues nada, gente Vamos a continuar Con la segunda parte de estas misiones Y al parecer tenemos que ir con Bak Y al parecer está aquí cerca del amigo Bak Así que relativamente está cerca Tenemos un punto de habilidad Vamos allá con Bak Y una vez que lleguemos allá Pues le estaremos Haciendo las misiones de él Ya les dije Comenzamos en el capítulo anterior Con las misiones de Bak Para conseguir al último amigo Como ya les estaba diciendo Entonces, bueno Y relativamente estaba buscando Más torres de radio Para, no sé si vamos a hacer Un segundo capítulo Como el sexto O creo que cada seis capítulos Voy a estar haciendo eso O sea, un doceavo capítulo Si llegamos a tener doce capítulos Que creo que sí vamos a tenerlos Ahí en eso podemos hacer De ese tipo de cosas Así que bueno Vamos allá Y pues prácticamente Terminaríamos con el segundo capítulo Una vez El segundo Bueno, vamos a terminarnos Con el octavo capítulo Yendo a El segundo Siéntanos aquí Yendo a la segunda misión Con Aquí está Mal Mal Rafa Pagueando a alguien Uy Bueno Corre Bien Y entonces pues ya Tenemos el coche Y una vez de esto Pues vamos a A la zona Vamos allá Y pues bueno Bueno Antes voy a dar un aviso En este Intenté jugar a Minecraft Con un amigo Pero No No logramos hacer Yo quería Quería hacer Más que nada Videos colaborativos Hola, 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 hola Bueno, bueno, bueno Pero sal del coche Joder Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Bueno, más que nada Quería hacer como les estaba diciendo Videos colaborativos Corre, 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 corre Bueno Vamos caminando Vamos caminando Entonces sí gente Eso es lo que quería hacer Quería más que nada Hacer videos Colaborativos Con otros Algunos amigos En Minecraft En modos Multijugador Claramente está Y Pero no se pudo hacer Por lo que Bueno, aún seguiremos Con las series que tenemos De Minecraft Extremo Y todo eso Pero también quería hacer esto Para traer variedad Al canal Sobre un mismo juego Que ya tengamos en conjunto Entonces pues esa es la ¿Regresar a nuestro lugar? Ah no, pensé que había regresado Y esa es como la idea Principal que tengo A este momento Y abrimos la sección De misterios En donde algunas veces También podemos colaborar Con algunas otras personas Que estén metidas En ese ámbito Muy bien A ver A ver Esperen que estoy Viendo algo así Si no hablo Es por eso ¿Ahí se escuchó algo? Ah, ya estamos de regreso Estaba visualizando algo Pero ya Al parecer ya Bueno gente Ahora sí Vamos a Vamos a Comeback Está ya un poco Lejos Pero nos le estamos Jugando por arriba Que es una zona montañosa Esta por lo visto Zonas montañosas Pero bueno Uff Uff Que misión No la que tuvimos En la La que acabamos de tener Que misión Está complicado Son misiones Un poquito complicadas Bueno no son complicadas Esta si estuvo Relativamente fácil Pero las de Vaca Algunas si estaban complicadas El caso A mí se me complicó Más la que hicimos En el capítulo 7 Que fue el pasado Al que hicimos En este capítulo Que fue relativamente Corta y sencilla Si me gustan las misiones Pero también Que tengan su grado De dificultad Eso también Lo bueno de las misiones Y lo interesante Poder repetirlas Pero Y bueno Más que nada Eso sería todo Así que Uy cuidado Bueno Que casi me caigo Bueno Aquí ya estaríamos cayendo Sin caer A ver Un poquito más aquí Y vamos allá Baja 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 Y aquí Bajamos sin Ningún tipo de problema Y ahora si Pues ya Vamos directamente Ya estamos a nada Prácticamente A 100 metros Y Pues una vez llegamos allá Vamos a comenzar Con la primera Y última La segunda Y última misión De este capítulo Número 8 De Far Cry 3 Entonces Pues Prácticamente Ya estamos A pocas Misiones A pocas misiones De conseguir A A A Kit Ya estamos a nada De poder salvar a Kit Y bueno Espero que lo podamos hacer De la manera más pacífica posible Y porque Bueno aquí Está muy bueno Entre estos dos Bueno aquí empezamos con esto Bueno Empezamos en una mina A ver Aquí está con A ver Eh tú Cabrón Has tardado lo tuyo En llegar La verdad Me preocupa Que ya no te lo tomes En serio Pero J Tranquilo Mira Kit 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 no hace más Que llorar Se está poniendo Un poco pesado Cállate ya No tengo otra lección De historia para ti Escucha ¿Recuerdas a Senghi? Con sus barcos Del tesoro Intentando reunir Riquezas para los Mink Dime Si señor Va claro que si Responde así Vale Si te hago una pregunta Respóndeme Vale Bueno pues el puto Senghi Tiene un capitán Llamado Lincón Y el muy cabrón Desaparece con su barquito El Chao Yan Lleno de juguetitos ¿Sabes? Y planta el culo Justo aquí Esclaviza a todos Los lugareños Pero Senghi El muy cabronazo Hunde su pequeño imperio En unos años ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta Joven Jason Muy astuto Pues el tesoro El tesoro Nadie sabe dónde está Ya no está en el barco Y Lincoln El cabrón Desapareció Todos buscan esa mierda Desde entonces Incluso los putos japos Pusieron la isla Patas arriba Buscándolo Así que no te entretengas Jota Espabila Suerte Vamos allá Parece que tenemos que entrar A la mina El filón Bueno pues vamos a la mina Creo que tenemos que bajar aquí Pues bueno Bajamos aquí Y con esto pues Se activa esto Así que bueno gente Vamos a comenzar Ahora sí Esta nueva misión Y a ver Qué locuras Nos esperan Me voy a acomodar Un poco en la silla Porque estamos un poco desacomodados Y a ver qué locuras Nos esperan Ya me di cuenta Locuras De Bien A ver Aquí está esto Ok Uy Alentamos a toda La tripulación Me parecía Ostras Cúrate Cúrate Jason Por Dios Bueno Se vino con todo Comenzamos con todo A ver Creo que es con dos A ver Aquí tenemos esto ¿Cuál tenemos? A ver Tenemos granadas también Bueno Vamos a ver Por esta Muerto Bien Lo destrozamos Muerto 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 Bueno No Muerto Bien Dios Que me quemo también Es que Es que entre los que tiran Son pesados Son pesados Los que tiran los Son un poco pesadetes Los que tiran los Los cócteles de Molotov Están complicados de matar Cúrate 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 Ya hizo un cúbre Que joder Muerto Muerto Bien Bien Ostra Hay uno de Molotov Muerto Bien Murió Cargamos Recargamos Y bueno Bájate ¿Qué haces con la cámara abierta? Joder Jason Listo A ver Ya está Y vamos con todo Ok Empujamos Esto Listo Bueno Lo tenemos aquí Cúrate 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 No No me lo creo Bueno Esta sí Había muchos enemigos Uf 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 Lo que se nos viene En esta misión La que se nos viene En esta misión Gente Ay Bueno Lo que se nos viene En esta misión Francotiradores Te voy con calma Francotiradores Ya se nos ve Ostras No le doy Corre Corre Jason Por Dios Regresa Regresa Joder No lo voy a hacer Y como me están Disparando desde allá Si está esto Joder Es imposible Que me disparen Desde allá Uf Esta sí Esta misión Esta sí está complicada Tengo que ver Cómo pasar Corre 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 Joder No No puede ser Gente Ay Dios mío Qué misión Tan difícil Esta misión Lo difícil Es que Todo la otra Lo está teniendo Esta Pero bueno Vamos allá Uf ¿Desde aquí Puedo matar a uno? Francotiradores Te voy Con calma Muerto Bien Y que no me vea Solo hay uno Ahora solo hay uno Solo hay un franco No vio No creo que me vea aquí Ola 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 Bueno De dos tiros Joder De dos tiros Bueno De dos tiros Gente Muerto Bien Lo maté Murió Uf Matamos Matamos A los francos Corran Aquí 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 Ya no me ven Llega Jason Llega Jason Ay Bueno Lo conseguimos Me está disparando Este Aquí Corre 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 Uf Uf Que complicado Está esto Eh Y no No le he dado Al otro ¿Sabes qué? Al seco Vamos a hacerlo Así A nivel Dios Bueno 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 Dale joder No manches Corre Corre Bueno en serio Que complicada está esta misión Esta si está complicada Y más en computadora Que es muy complicado apuntar En serio Tenemos que matar Y si matamos a ese Prácticamente lo tenemos Yo creo que desde aquí Lo podrían matar ¿Sabes qué con él? Se va a seguir Muerto, bien A ver ahora si Corre Muerto Bueno un pesado Un pesado Ahora vas a ver Cómo lucha un hombre Corre Uff Cabrón Tengo que encontrarte otra vez Bien A ver ya nos escapamos De ese güey Y parece que vamos a tener Que poner esto No te me vas a escapar Otra vez Cuando te encuentres Te voy a destribar No puedes esconderte de mí Va a caer Va a caer Sí Cayó Bien Nos salió bien la jugada Aunque nos hayamos daño hecho A nosotros Pero bueno no importa Nos curamos solamente Y pues bueno gente Uy que misión tan complicada Por el amor de Dios Vamos 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 Corre Corre Creo que aquí había Aquí había para Sí 80 Bien Cerramos más Y listo Ahora si ya tenemos los 80 Vamos 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 Me muero Bueno 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 Viene con todo Esta salvaje muérete Bueno ¿Cuántos de estos hay? Por el amor de Dios Están quemando ¿Veis Franco? ¿Un brazo? Madre No más Corre 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 Correte Listo Que hay que sorprender a este güey No 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 que Uf Bien ya Aquí ya no me dio Creo que podemos agarrar A ver si no me sirve de nada La escopeta Creo que podríamos agarrar El Los El Franco que tenían Los de aquí ¿No? Si tenía el Franco Y el Franco tirador Bueno No había Franco Ni aquí Bueno ya vamos a regresar rápido Porque el tiempo nos come El tiempo nos come Corre 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 Ya veo Tengo que derribar el tejado Muerto Corre Bueno Bien Qué buena jugada Muerto Bien Uf Bien Ya bueno Con esto Prácticamente Ah mira ahí está el Franco Este Franco no sirve Pero si lo cambio Lo sería por ¿Dónde está la escopeta? Aquí Vamos a cambiarlo por No El Franco Nada Con E Cambiamos el Franco Y listo Ya tenemos un Franco tirador Listo Excelente Bien Y bueno Vámonos Uf Uf Al parecer ya Bueno Bien Al fin Ya entramos Dragón de Comodo Y que esto me sirve Para tener piel Creo que se necesita El dragón de Comodo Y el piente Dragón de Comodo Y bueno Pues ya Bueno Habrá alguna forma De activarlo A ver Vamos a ver si hay Es así ¿No? Bueno Está cayendo todo A pedazos Ah se abre Eso de ahí Corre Bien Al parecer Tenemos que ir por aquí Buscar el paisaje O el pasaje Bueno Uf Uf Esta Salta Uy Uy Es complicado Por el amor de Dios Bueno A ver si vamos Listo Ya con esto Pues prácticamente Creo que tenemos Todos los dos El dragón de Comodo Creo que hay uno más ¿No? Sí Debería de haber uno más Bueno Por una serpiente Muerta Bien Corre 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 Bueno Aquí es como un elevador antiguo ¿No? A ver No sé que sea esto O una escalera También puede ser A ver Vamos a ver que es ¿Por qué será que esto me da mala espina? Bueno ¿Por qué será? Vaya Bueno Creo que supimos Por qué daba mala espina Bueno Está cayéndose todo ya Cayó todo Bueno Por ahí ya no voy a salir Pues no ¡Joder! A ver si por ahí ¡Uf! ¡Uf! A ver ¿Listo? Creo que Estamos aquí ¡No! ¡Vaya! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! Corre 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 Y aquí tenemos otra cosa ¿Qué es esto? Ah Es otra parte de la brújula Creo ¿No? Bien Tenemos la segunda parte De la brújula Bueno Ahora se viene todo a pedazos Como es de costumbre ¡Se va a venir abajo! Corre 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 La tercera pieza Se encendió el templo chino ¿Eh? Es inestable ¡Uy! ¡Madre! Corre 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 Jason Corre Jason Corre ¡Vamos! Tenemos que lograrlo Vamos Tenemos que lograrlo Gente ¡Oh! No estamos aquí Vamos 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 Bien 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 Se va Corre Bueno Que salto Dimos ahí Si Por fin Por fin Misión complicada Esta misión Tuvo la dificultad Que la otra No tuvo En serio Bien Al fin Lo conseguimos Gente Por fin Terminamos esto Y bueno A ver que Un localizador Un localizador ¿Verdad? Eres mi alumno Favorito Apártate de mí Así que ahora Cortas tú el bacalao ¿Eh? Héctor Parece ser que ya no soy El que manda Así que desmóntalo todo Y Raja aquí De parte a parte ¿Quieres? Espera Espera ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao Héctor Mira Parece que vuelvo a mandar Sí No rajes aquí Nah Bueno ¿Vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy Creo Ya casi estoy ¿Hablas en serio? Vale, vale Ya casi estoy Señor Mete la pieza De la brújula Cabronazo Este A ver Lo ponemos ya Entonces me pido ¿Vale? Ten cuidado Pues bueno gente Terminamos El segundo Con esto El octavo capítulo Y bueno Sin nada más que decir Gente Ya llevamos mucho de video Espero que les haya gustado Y dejad Dejen En la caja de la descripción Su opinión Como les está pareciendo la serie Y también Suscríbanse a mis redes sociales Y al canal de YouTube Así que bueno Espero que les haya gustado gente Y nos vemos hasta la próxima Cuídense ¿Vale?